Hoy que te hago tanta falta, ya es muy tarde Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarme Yo soy casi de olvidar, lo has comprobado Voces con Talento, la plataforma de las nuevas estrellas de la música en Colombia Hoy que te hago tanta falta, ya es muy tarde Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarme Yo soy casi de olvidar, lo has comprobado Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo querías Que para ella y para ti yo había nacido Y esa tarde que dijiste que volvías Muy segura estaba yo que no vendrías Yo sabía que te esperaba otro cariño Y lo que ella quería de ti también sabía Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy convencida De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Una vez, siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Puedo ver Que eres en verdad Te salgo al final El macho racional Que tú me gustes No te da derecho A comportarte igual Que un hombre medieval Tú no puedes Exigirme Ni decirme a dónde ir Cómo vestirme Con quien hablo Ni pensar que es malo Todo lo que hago Si te molesta Ahí está Ahí está la puerta Yo sé que fue por mí Que acabó esta historia Y quedo en manos de mi memoria Que por las noches te puedo ver Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Dije la gente Que yo estoy loca Si yo estoy loca Porque en mi cabeza Quise obligarme a olvidar Tu boca Y ahora mi boca Dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez Voy a cuidarte Lo haré de todo Por volver a enamorarte Sale bien Pasa que te vaya bonito Mis mejores deseos Que en la vida recojas Lo que siembras de bueno Que te vaya bonito Que no te vaya mal Y que el tiempo te deje Donde tengas que estar Quisiste ser universal Eclipsando mil sueños Que Dios te proteja En la celda De tu soledad Yo me voy a plantar El campo A la orilla La pared Deseo que todo Te vaya de vicio Me voy a ir de quedas Me voy a vivir tranquila Sin panza Pero sin prisa Deseo que todo Te vaya de lujo Lo espero visitas Así que no vayas Que pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Hoy bonita Cuando me estás mirando Yo siento que mi vida Cubre todo tu cuerpo Hoy bonita Cuando me estás mirando Yo siento que mi vida Cubre todo tu cuerpo Hoy bonita Me siento tan contento Que en el instante Penso Ay como será mañana Cuando te beses Totalmente confiado Que si alguien está mirando Ay me comprende Enseguida Que tus ojos me dominan Que tu boca me fascina Que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos Todo el mundo diga Caramba son muchachos Si se quiere Todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Y no porque faltan frenos Al quererte Que precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Si yo con esa historia Siento que la gloria Ha llegado a mi vida Que precio tiene el cielo Pueden haber más bellas que tú Abro trato más poder que tú Pueden existir en este mundo Pero eres la reina Estás ahí con corona de cristal Y tienen todas las perlas del mar Tal vez Pero en mi corazón Tú eres la reina Una reina sin tesoro Ni tierra Que me enseña la manera De vivir nada más Y hasta todas las horas de mi vida Lamento Adelgaste todo mi tiempo En cosas que no están Quiero Que nunca olvide Que este hombre te quiere Y que deseo Que algún día Me cierren los ojos por mí Sola Me he acompañado En tantas luchas que tuve Y hoy que he ganado En casi todas No dudes Seguirás en mí Trata de ser Mientras te pueda Conmigo feliz Solo se tiene la dicha Un instante nomás Todavía no falta Quien me la llame Que si es sabio Esa es mi reina coqueta Siendo que con esos ojos Del valle Todos saben que yo no Quiero fiesta Siendo que con esos ojos Del valle Todos saben que yo no Quiero fiesta